Binader Computación te da la oportunidad de tener tu propia computadora, financiación propia, PC de escritorio, 12 pagos de 275 mil guaraníes, gabinete Aopen, placa madre Asus, procesador Intel i3-3220, memoria de 4 GB, disco duro de 500 GB, monitor LG de 18,5 pulgadas, lector, grabador DVD, supresor de picos, teclados, mouse, antivirus panda con licencia, 12 meses de regalo, garantía escrita de 12 meses, notebook Acer E15, 12 pagos de 290 mil guaraníes, procesador Intel i3, memoria de 4 GB, disco duro de 500 GB, pantalla LED de 15,6 pulgadas, teclado y Windows original, lector, grabador DVD, cámara web HD, Bluetooth, maletín y mouse de regalo, garantía escrita de 12 meses, Binader Computación desde 1990, apostados en encarnación, Padre Creuser 383, teléfono 20 2706, celular 0985 705 555, Binader Computación desde 1990, apostados en encarnación.